18.58 minutos. Arrancamos en otro bloque más de La Residencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Y esta vez nos vamos a Hungría, donde ayer fueron las elecciones, bueno, son cada cuatro años, elecciones muy importantes, donde Víctor Orban y su partido Fidesz pudieron celebrar una victoria excepcional. Así fue como lo llamaron, dice, hemos conseguido una enorme victoria, dijo Víctor Orban, ante miles de simpatizantes que coreaban su nombre en el acto a la noche luego de conocer los resultados. Una victoria, dice, que quizás se puede ver desde la Luna, pero seguro que sí se ve desde Bruselas, en una crítica que él agregó a la Comisión Europea, ya que, bueno, le abrieron un expediente recientemente por la famosa ley húngara que prohíbe hablar de lo que es homosexualidad a menores, cuestiones LGBT, donde, bueno, incluso se ha visto muchas manifestaciones en contra de parte de la Unión Europea, algunas amenazas con retener dinero que se les tendría que haber entregado a Hungría, y, bueno, conocido es su apoyo, claramente notorio, de Orban con Vladimir Putin en Rusia. Lo que es la formación del primer ministro, que se conoce como el partido Fidesz, lidera con claridad, lideró con claridad en aquel momento, ayer, el recuento en las elecciones, había mucha expectativa por parte de la oposición, porque voy a contar algunos datos después. Recuerda otros momentos históricos en Argentina, cuando las oposiciones se juntaban todas para derrocar a quien gobernaba en ese momento, y, bueno, un rejunte se hizo de Unidos por Hungría, se llamaba. Lamentablemente fue un desastre para ellos, lamentablemente, una alegría para el resto, digamos, incluyendo a Orban y lo que es la derecha. Bueno, también vamos a hablar de algunas cuestiones, algunos puntos que dejó los números acá. Dice, si Orban y su partido, bueno, mantienen una tendencia tempranamente, revalidaba su cuarto mandato consecutivo, su cuarto triunfo, como digo, cada cuatro años se realizan las elecciones, y que, bueno, desde el 2010, claramente, lidera ampliamente en Hungría, y, bueno, era temprano nomás, los resultados ya le dieron una aplastante victoria sobre la oposición, que reúne a seis formaciones de distinta ideología, eso a lo que apuntaba, que ha quedado por debajo, muy debajo de las expectativas, solamente de entrada. La guerra en Ucrania también benefició a Orban, por supuesto, que se ha presentado ante el electorado como un garante de la estabilidad, en los tiempos turbulentos. Estos resultados, bueno, confirmaron las diferencias que hay en el país, Fidesz dominando, en pequeñas localidades rurales, y sobre todo en la parte rural, y luego la oposición con algún que otro triunfo en la parte más de ciudad, en Hungría. La política conservadora, patriota, ha ganado, y nuestro mensaje es que esta no representa el pasado, dice, sino el futuro. El primer ministro también, Orban, criticó de manera muy feroz a la inmigración, los derechos LGBT, y a los burócratas de la Unión Europea, así los llamó. Se ha ganado la admiración de los nacionalistas y también de la ultraderecha europea. Se presentó justamente como un garante de la estabilidad del país, y acusó a la oposición de querer involucrar a Hungría en la guerra de Ucrania, porque claramente eso es lo que buscaba la oposición, desvincularse de Orban en ese sentido, de apoyo a Rusia, y apoyar a la OTAN, y ingresar, digamos, en el conflicto ayudando a Ucrania. También le dejó un mensaje a George Soros, que, bueno, le dijo, todo el dinero que gastaste en la izquierda húngara se desperdició. La izquierda húngara es la peor inversión de George Soros, dijo en su discurso. Bueno, la oposición, algunos datos que quiero dar. Antes que nada, son 199 escaños en el Parlamento, de los cuales 135 son los escaños que obtuvo Víctor Orban, digamos, en su partido. Y la oposición izquierdista, se llama Unidos por Hungría, que tenía como subcandidato a Peter Mark Isai, pierden incluso siete escaños en el Parlamento. Mientras el partido de Fidesz de Orban ganaba dos, ellos perdían siete. Es decir, ni siquiera lograron sumar escaños en el Parlamento. Ellos se caracterizan por ser como ideológicamente anti-Orban y europeístas, claramente. Los partidos fundadores de la alianza esta que buscaban todos juntos derrocar a Fidesz eran el Partido Socialista Húngaro, la Coalición Democrática, el Movimiento por una Hungría Mejor, el Partido Verde de Hungría, Diálogo por Hungría y el Movimiento Momentum. Claramente fue un desastre. Mientras los medios decían que esto podía ser beneficioso, estas elecciones podrían significar una derrota de Fidesz, pero no fue así. La verdad que los resultados dieron otra cosa, y todo lo que se invirtió en los medios de comunicación, en los partidos de oposición, desde George Soros, entre otros, fue un fracaso. No sé si quieren agregar algo, Nera, o Horacio. No, yo creo que sería interesante hacer después un análisis respecto a lo que es la gestión conservadora de Hungría, pero yo se extendería mucho bloque, así que lo último lo dividimos. Pero sí marcar un punto que es esencial, digamos, en este sentido. A veces se ataca tanto la batalla cultural y se ataca tanto por gente que dicen estar en contra de la izquierda, porque también están en contra de la derecha, que dicen, ustedes los conservadores son liberales tardíos, nosotros somos moralmente superiores, porque nosotros somos verdaderos patriarca. Tiene cosas que te acostumbran a atacar. Yo siempre digo, por los frutos. Ahí ya dicen, ah, qué soberbio que sos. No es porque yo tenga más frutos que vos, los frutos concretos es, solo la derecha conservadora ha podido históricamente enfrentarse a la estabilidad progresista. Solo. Donald Trump, Dudá, Orbán, Abascal, Bolsonaro. O sea, no pueden citarme, acá tenemos el famoso discurso ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos superiores. Si fueran tan superiores no estarían en el recóndito ideológico escondidos detrás de dos cuentas de Twitter sin seguidores. O sea, si realmente fuesen ustedes los verdaderos chat contra revolucionarios, estarían ganando elecciones, estarían generando un cambio real. Pero no lo están haciendo. Y si tienen que estar escondidos, no es porque el sistema los va a perseguir, no es porque, ah, porque ustedes cooptaron la batalla cultural. Miren, si la derechita, como le dicen a algunos, que son tan despectivos, si la derechita ganó espacio en la batalla cultural para defenderse a la izquierda, es porque ustedes no pudieron. Lo cual demuestra que sus ideas no van ni para atrás ni para adelante. Entonces, qué bueno que se dio la victoria de Orbán. Porque demuestra una vez más el realismo conservador. Eso quiere decir que uno es pro-democracia, pro-democracia representativa y liberal que avala la Revolución Francesa. No, es ser realista. Esto es lo que tenemos. Ahora, con esta realidad, porque ustedes se escudan, los que nos critican a nosotros dicen, no, porque la realidad es que el sistema, que la sinarquía, que etc. Ustedes se escudan siempre en eso. Entonces, bueno, si ustedes son realistas, demostrame de tu realismo qué cambio has podido producir. Pero si no me puedes mostrar un fruto, las palabras se las lleve el viento, eh. Que a mí algo sé de palabras, eh. Que no en vano me toca dar clases en una universidad. Entonces, yo algo sé de palabras. Las palabras se las lleve el viento. Vamos a los actos. ¿Dónde ganaron? ¿Dónde realmente en los últimos 20 años? Acá había un gobierno de izquierda y los sacó de esta posición, ni de izquierda ni de derecha. Nosotros somos realmente superiores. Solamente hubo un par de causos de, ni de izquierda ni de derecha. ¿Saben quiénes eran? Los socialdemócratas. Piñera, Macri. Tenemos varios, eh. Que después los volaron. Obviamente. Obviamente, porque al centro siempre se lo coge la izquierda. Siempre. O sea, al centro político se lo corre. Entonces esto de, ni de izquierda ni de derecha, sos de izquierda. Hacete cargo. Pero asúmelo con orgullo, eh. Tómale, en vez del orgullo, ya pasó. Asúmelo con orgullo, que no sos ni de izquierda ni de derecha. O sea, asúmelo con orgullo tu posición. Pero hacete cargo. Los frutos. Cuando alguien quiere venir a debatir, debatamos. Con actos. Que las palabritas giran. Qué bueno lo dorban. Y, último dato, tiene que ver con un resultado que fue sorpresa en Hungría. Tiene que ver, este, justamente con, se resaltó en las elecciones, el partido de la extrema derecha, ultraderecha, como le llaman en Hungría. También este partido es Nuestra Patria. Superó el umbral del 5% y suma aproximadamente, sumo, unos 5 escaños, algo que no se había dado. Así que, si sumamos la extrema derecha más esta derecha de Orban, bueno, Hungría está salvada. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv, barra, laiga, un bajo resistencia. Posteriormente sube al canal en YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este paso. Y vamos a un corte y enseguida seguimos con más resistencia.